Empresa y FP de la mano. En el desarrollo del proyecto que a continuación se presenta, virtualización de estación base de telefonía 5G, han participado dos centros integrados de formación profesional, CEIMPRO y San Jorge, y la empresa de telecomunicaciones SACEN Technology Solutions. CEIMPRO es un centro educativo ubicado en el barrio del antiguo de Donostia. Se imparte tanto formación reglada como continua. Los ciclos formativos regulados pertenecen a la familia de imagen y sonido. En ellos se forma al alumnado en el ámbito del diseño, de la animación y del desarrollo de videojuegos. El centro educativo San Jorge está situado en el barrio Santurcherra de Cavieces y lleva desde finales de los 70 formando trabajadores. En un principio se centraba en ramas industriales, pero a día de hoy está abierto a muchas otras formaciones regladas y no regladas. Siempre un paso más lejos. SACEN Technology Solutions es un equipo con profesionales en campos como I más D, proyectos estratégicos, ingeniería, instalación de equipos de telecomunicaciones e instalación de sistemas de energía renovable. Dentro de la formación profesional, los proyectos como virtualización de una estación base 5G se suman a la tarea de cubrir las necesidades actuales tanto de la sociedad como de la industria. Dicha necesidad radica en posibilitar la conexión total entre personas, entre máquinas y entre personas y máquinas. La manera de satisfacerla consiste en la formación de nuevos profesionales capaces de afrontar estos nuevos retos. El difícil acceso a las cabinas instaladas condiciona la formación especializada en este ámbito. Es un problema tanto en los centros de enseñanza como en el entorno industrial, ya que su manipulación está restringida a las operadoras de telefonía y cualquier variación por error o accidente en una conexión existente puede dejar sin servicio a los usuarios. Mediante la realidad virtual, podemos simular cualquier tipo de trabajo que se realice en una instalación gemela a la que se encontrará en la realidad el alumnado o posible incorporación por parte de una empresa. Se eliminan de esta manera los costes elevados para el adiestramiento, riesgos por caídas de servicios y los inconvenientes de logística. Se ha virtualizado la Smart Cabinet cedida por Sassen Technology Solutions. Se trata de un producto innovador, ahorra costes de instalación, de energía y mantenimiento. Asimismo, reduce la huella de carbono y el impacto visual de este tipo de instalaciones, que suelen ubicarse tanto en entornos urbanos como naturales. Se trata de un diseño compacto, con unidades interiores y sistemas radiantes en la misma cabina, que no requiere de obra civil, con cabida para varias operadoras, que incluye paneles fotovoltaicos y un pequeño aerogenerador para la alimentación del equipo que contiene. La empresa ha participado en el diseño de las unidades didácticas del proyecto como consultora experta en trabajos de campo. Ceimpro ha desarrollado la virtualización en Unity, ya que es una herramienta optimizada para la programación de las gafas Oculus Quest 2 de Meta. Estos dispositivos no requieren de un espacio de uso específico y son portables, por lo que la formación podrá desarrollarse bajo casi cualquier circunstancia. Desde el Centro San Jorge se han diseñado las unidades didácticas y validado los desarrollos fieles a Smart Cabinet. La experiencia del usuario se establece en niveles de conocimiento y distintos apartados. En primer lugar, muestra el enclave en el que está situada la Smart Cabinet, siendo en esta ocasión una ubicación urbana, en una azotea. Dado el carácter de los trabajos a realizar, se han establecido una serie de preguntas relacionadas con la prevención de riesgos laborales que el alumno debe superar para poder continuar. Se establecerá un nombre de usuario para que la información de su sesión pueda ser guardada y enviada por correo para su posterior evaluación. Esto permite además verificar los puntos débiles del desarrollo y establecer futuras mejoras. Una vez seleccionado el ejercicio y superado el test sobre prevención de riesgos laborales, comienza la simulación con la orden de trabajo correspondiente. Dentro de la cabina, se deberá seleccionar el rack, cableado y configuración establecida en el ejercicio para poder continuar en el exterior. Como puede apreciarse, el usuario en todo momento recibe información sobre la corrección de sus acciones y movimientos. Ya en el exterior, debe finalizar las acciones con los equipos outdoor. Se ha incluido, aunque en el desarrollo inicial no estaba, un slider y una brújula que permite orientar el equipamiento outdoor. Cuando se finaliza el ejercicio, los datos son guardados con la posibilidad de ser enviados por correo electrónico para su posterior evaluación. El resultado de esta primera fase de desarrollo ha sido bien acogido tanto por parte del alumnado y de otros centros formativos como por parte de empresas. Este hecho ha llevado a apostar por crear nuevos desarrollos para la generación de nuevas unidades didácticas durante el curso que viene. Gracias. 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 Gracias.